Desde el día que naciste siempre te enseñaron Cómo pisar para que nunca puedas ser pisado Cambiaste ambiente como un camaleón La gente es solo un cliente más para vos Esa pileta en la que estás nadando no es tuya La dueña quiere un favorcito antes de que huyas Y vos seguís viviendo de los demás Y los demás siguen viviendo por vos porque sos un vividor No tenés amigos ni parientes, sos un vividor Sabes aprovecharte de la gente No tenés amigos ni parientes, sos un vividor En este gran negocio solo sos un empleado Crees tener las riendas pero estás tragando un pasto Y ni siquiera te das cuenta que sos Lo que Alberto llama un vividor Esa sonrisa que me estás poniendo no es tuya Esa mirada indiferente solo pide ayuda Y vos seguís viviendo de los demás Y los demás siguen viviendo por vos porque sos un vividor No tenés amigos ni parientes, sos un vividor Sabes aprovecharte de la gente Viviendo por vos porque sos un vividor No tenés amigos ni parientes, sos un vividor